Buenas tardes amigos y amigas, hoy quiero platicarles del cuidado de la piel de VXN, una línea con extracto de aloe vera. Entonces les voy a platicar de los cuatro pasos que necesitamos para mantener una piel saludable, sana y de una apariencia más juvenil. Así que les empezamos con el limpiador, el gel limpiador se usa todos los días, se usa en la mañana y por la noche, para la mañana antes de maquillarse, si somos mujeres, si somos hombres, límpiase la piel, tonifique e hidrate y vamos. Para las mujeres es un poquito más complicado pero es para todo el mundo. Tenemos aquí este gel que les decía noche y mañana, después del gel limpiador usamos el tonificador o refrescante, se usa con una motita de algodón y se pasa por toda la piel después del gel. Después en el día tenemos nuestro gel hidratante para el día. Es muy importante hidratar la piel ya que andamos todo el día corriendo y haciendo cosas y bueno, la piel siempre es la primera que se enfrenta a todo lo que la suciedad de afuera, así que hay que mantener hidratada la piel. Para la noche tenemos la crema de noche, igual con extracto de aloe vera, este hidratante ayuda a evitar la pérdida de humectante durante la noche y restaura tu piel y la mantiene más joven, radiante, así que hay que ponerse un hidratante antes de irse a dormir. Bueno, tenemos aquí dos mascarillas o exfoliantes, depende de tu tipo de piel, vas a escoger ya sea una mascarilla hidratante o una mascarilla para piel normal, combinada o grasosa, así que la mascarilla se usa una vez por semana, te la vas a aplicar por toda la piel. Hasta adelante les voy a hacer un video de cómo se sigue la rutina del cuidado de la piel, pero se lo deja uno por 15 minutos, después enjuaga uno, entonces se aplica su tonificador y ya sea que sea de día o de noche, usa su crema de día o crema de noche. Así que eso es todo, el cuidado de la piel, cualquier pregunta que tengan, pues pueden dejar sus comentarios o me pueden contactar en las redes sociales, estoy ahí para contestarle cualquier pregunta, si los quieren ordenar a través de mí o en mi sitio web, les voy a dejar toda la información. Gracias.